Un cordial y fraternal saludo en esta tarde y de nuevo un fraternal y cordial agradecimiento al señor arzobispo Luis José Rueda, primado de Colombia o arzobispo de Bogotá y primado de Colombia y presidente de la conferencia episcopal por la deferencia de esta invitación que me ha hecho a mí, que ha hecho a mis hermanos obispos y laicos y religiosos y religiosas que estemos presentes para darle gracias a Dios por tantas cosas buenas que siempre nos regala y particularmente a mí por agradecerle al señor esta distinción que el Papa Francisco ha querido hacer en mi vida así sea de una manera inmerecida por mi parte Estuve pensando qué palabra decir esta tarde aquí para todos ustedes y para los que a través del Facebook de la Arquidiócesis y de otros medios y otras y las redes sociales podía hacer llegar a muchas personas que en este momento nos acompañan en primer lugar quise que la celebración fuera la fiesta emotiva del día de mañana mañana tenemos la fiesta de la Natividad de la Virgen María prácticamente el día de nacimiento de nuestra Madre del Cielo y quise escogerlo porque creo que nos trae un bellísimo mensaje siempre pero de una manera muy especial en tiempos diferentes que vivimos en tiempos difíciles que nos acosan a nivel mundial a nivel de nuestro país a nivel de nuestra iglesia a nivel de nuestras familias y yo creo muy 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 al lado de los mensajes que permanentemente nos envía el Papa Francisco que el momento que vivimos es fundamentalmente un momento para volver a Jesús por ver a Jesús cuando analizamos todo lo que sucede a nuestro alrededor no hay duda de que el balance que hacemos de una manera muy real y también muy dura para nuestras vidas es que nos hemos alejado de la persona de Jesús nuestro Salvador y el Papa Francisco de múltiples maneras y cada en cada ocasión que puede hacerlo nos invita a volver a Jesús Colombia necesita volver a Jesús tú necesitas volver a Jesús nuestra iglesia necesita volver a Jesús nuestras familias nuestras ciudades todo nuestro país volver a Jesús es volver a reconocerlo como nuestro Salvador como nuestro Mesías como el Señor de nuestras vidas como aquel Maestro que nos enseña siempre en todo momento histórico a encontrar en Él el camino la verdad y la vida yo creo que esa es la gran propuesta que nos ha hecho siempre nuestra iglesia y la propuesta que tenemos que llevar por todas partes todos nosotros con una responsabilidad especial nosotros los obispos la conferencia episcopal los presbíteros pero todos nuestros laicos muy comprometidos con nuestra iglesia todos juntos estamos invitados a volver nuestra vida hacia la persona de Jesús y Jesús nos ofrece fundamentalmente un modo de vivir y eso es lo que está fundamentalmente en crisis en este momento en la sociedad en el mundo en la familia y yo diría también que nuestra iglesia nuestra vida se ha ido alejando poco a poco de la persona de Jesús y de su palabra y de su proyecto y de la salvación que Él nos ofrece a diario para darnos esperanza a todos los hombres y a todas las mujeres por ver a Jesús magnífica propuesta no lo podemos hacer sino con su propia gracia porque Jesús es el gran don de Dios nuestro Padre a todos sus hijos y porque solamente cuando Él nos regala ese don podemos llegar a experimentar la verdadera vida en la persona misma de Jesús por ver a Jesús propuesta bien interesante para todos hemos escuchado esa propuesta durante dos mil años y hemos vivido momentos muy diferentes a través de toda la historia de nuestra iglesia y de nuestro mundo y de la humanidad pero no hay duda de que si decidimos otra vez volver a Él experimentar la verdad de Él en nuestras propias vidas llevar la verdad de Jesús a todas las relaciones humanas de nuestra sociedad llevar a Jesús con entusiasmo al centro de nuestra iglesia al centro de nuestras familias al centro y al corazón de cada uno de nosotros ahí estamos nosotros de nuevo renovando toda esa fuerza y esa alegría que sale de la persona del Señor Jesucristo el Evangelio de hoy tomado de San Mateo nos evoca de nuevo esa historia de la salvación que nos recuerda que Jesús asumió nuestra propia naturaleza y nuestra propia cultura y todas nuestras situaciones las buenas y las difíciles para que pudiéramos vivir de una manera digna como hijos y como hijas de Dios pero Él mismo metido al interior de nuestra historia y Él mismo haciendo nuestro propio camino propuesta hermosa propuesta muy importante para todos nosotros siempre pero igualmente el Evangelio del día de hoy en la fiesta de la Natividad nos recuerda que María ocupa un puesto muy importante en esta historia de la salvación precisamente por su relación tan íntima con la persona de Jesús y es María la que le posibilita a Jesús meterse totalmente en la historia humana con nuestra propia sangre y con nuestra carne y con nuestras angustias y con nuestros problemas y con nuestros anhelos y con nuestras fatigas y con nuestros dolores y con nuestros sufrimientos ella con el sí que dio al ángel nos abrió la gran posibilidad de que Jesús se metiera en lo más profundo de nuestras vidas y yo creo que también tenemos que volver a María y yo creo que la fiesta de la Natividad de María es una invitación muy bella a volver a mirar la familia humana Dios se metió en la familia humana por medio de María y María en una inspiración extraordinaria que tiene allá en las fiestas de Cana nos dice hagan lo que Él les diga y hagan lo que Él nos muestra como camino como verdad y como vida y hagan lo que Él nos dice como Maestro único de nuestra existencia volviera Jesús nos hará mucho bien y nos hace mucho bien a diario siempre y le hace mucho bien a nuestra iglesia y le hace mucho bien a nuestro país y le hace mucho bien al mundo y volver a María es volver a reencontrar ese camino que se hizo realidad en la vida de ella cuando dijo hágase en mí según tu palabra y dio la posibilidad concreta para que Jesús se metiera dentro de nuestra historia queridos hermanos hoy es la fiesta del nacimiento de nuestra madre que bueno celebrarla que bueno celebrarla esta noche y que bueno volver a celebrarla en el día de mañana la fiesta de nuestra madre la fiesta de la madre de Jesús la fiesta de la madre que Jesús nos entregó en la cruz queridos hermanos estas dos ideas sencillas con las cuales he compartido esta palabra de Dios en este día son mis deseos para Colombia que bueno que Colombia volviera a Jesús que bueno todos en Colombia todos estamos invitados a volver a Jesús que bueno que todos en Colombia volviéramos a emprender el mismo camino que aceptó María cuando dijo aquí está la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra y que bueno que todas nuestras familias pudieran hacer la misma experiencia estamos en mora son tantos los problemas que viven nuestras familias y tantos los deseos y anhelos que existen en las familias católicas por reemprender el camino hacia la persona de Jesús María con su experiencia nos muestra que esto es posible queridos hermanos que el Señor nos regale la gracia de volver a Jesús que el Señor nos regale la gracia de encontrar en María siempre el camino para llegar a Jesús y vivirlo plena alegremente con gozo para que sea la esperanza de Colombia y de nuestra iglesia amén la gracia la gracia que el уб嗯 Dieu aplaud